bueno mi gente el vídeo que le traigo hoy es de una súper buen contenido que tuvimos antes de ayer chicos fuimos a pelear a ver si tfu venía a defender el terry no vinieron a defender el terry tenían una blog igual que nosotros pero salieron corriendo y éramos solamente un gremio de la season solamente bueno en otra parte seguí el vídeo seguimos grabando salimos por ahí le voy a enseñar el vídeo van a verlo sin mapa por mapa buscando pelea con alguien hasta que por fin encontramos la pelea chicos encontramos pelea y van a ver el vídeo no se muevan de ahí no olviden suscribirse dale like y compartir y ahora somos 3600 su aguerista hay la calvita ahí bueno mi gente miren el vídeo bueno mi gente hoy si hoy si hay una pelea sin día hoy tenemos la pampara en día bueno como pueden ver la blog de aquí de la e somos nosotros de la si son chicos somos de la si son demasiado como 138 ok así que ya estamos redis para lo que viene vamos ya sigamos bueno gente no me vamos a ver cómo viene el flow de hoy hoy hay pelea hoy sí tenemos la pampara prendía mi gente hoy hoy si hoy se va el más hoy hay fuete se van se fueron no tío no pueden ser le dijeron ahí viene dijeron ahí viene la pampara el juidero salieron corriendo no tío no pueden miren mi gente este el habló de nosotros es habló de aquí es de nosotros y esta otra habló de nosotros también solo un gremio somos un solo gremio de la si son jajaja que pampara jajaja que pampara jajaja nadie quiere pelea hoy todos nos salen corriendo bueno este gremio llegó para quedarse mi gente tenemos la pampara prendía jajaja vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya salieron corriendo y nosotros buscando pelea estamos buscando pelea vamos a ver a ver a ver con quién chocamos hoy con quién nos matamos hoy eres el como yo matai de bueno vamos a ver vamos a ver mi gente vamos a ver quién quién con quién es que nos vamos a matar bueno mi gente se va a aprender esta vaina ahora sí vamos a ver quiénes son los que quieren pelea vamos a pelear con quien sea hoy mira que están saliendo sucesores chico lo que están en la puerta están saliendo sucesores donde por donde nosotros acabamos de entrar no han entrado no se queden todos pegados en la puerta ahora son costados bueno vamos a ver vamos ya vamos ya uff va a haber buena pelea aquí tienen last blood solo tengo que dejar el en el party tienen last blood chicos last blood aquí hay pelea hoy y mía va a tener que estar atento con los res porque hay el soporte a Tony agregó Entrando 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 Están por atras Por atras En 3 En 1 les engañaron vamos a seguir puyendo seguido si 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 seguido defensiva 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 adelante seguir pues en 3 en 2 en 1 en 3 en 2 hola buenisimo no entra sur buenisima buenisima a rs defensiva cuidado conmigo mirar preparar en 3 en 3 en 1 no gente bueno mirad matalo buenisima para que la 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 en tres en dos bueno mi gente como vieron ahí la pelea se comenzó a poner buena al fin si se empezó buena y no no se quedó ahí no 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 pues yo fui me re equipe y volví para la pelea de nuevo sigue el vídeo cuidado que son sucesores de sigma no se saquen no nos dejan pasar tony ya bueno ya estamos vamos allá vamos allá vamos allá donde estaba frank ok matamos guardia atrás vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá esto te encendí hoy lo que es la voz de su tiempo no sé la captura yo tengo los minutos él l ok quieres que le entre la torre o no le entre la torre no, espera ok vamos a ver salgan de la puerta, reposean reposean, no se queden ahí, reposean no van a poder derrubar ahora están bombeando heavy scud voy a subir por la escalera de west subid por la escalera subid por la escalera de west subid por la escalera de west preparado, preparado cuando quieras voy a ir scud quede adelante quede adelante en 5, en 5 ahora 5, 4, 3, 2, 1, 1 salí, salí, salí pulis, 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 pulis pulis, 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 pulis pulis, pulis, pulis pulis, pulis, pulis gente juncuipiarlos, juncuipiarlos maten esos cabrones mueran juncuipiarlos pulis, pulisTu pulis, pulis pulis ceux les imitaron traigo vale, bien, bien limpia guardia cuidad, cuidad, cuidad entonces no sus recursos un ahora ahora una vez está reventando la una vez leonardo 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 donde tenía leonardo leonardo está con nosotros matalos cuidado cura pulpusad su huest pulpusad su huest pulpusad su huest pulpusad su huest hay un ataque que está super low chicos agarren esos tanques agarren esos tanques pulpusad su huest cuidado 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 cura 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 esos tanques esos tanques maten ese tanque muerto hay algún tanque un tronco un tronco que no no donde donde lo tiene no se acá leon acá leon que no 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 era no 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 nosotros que no 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 Vale, pinga, pinga Vamos a subir, al pin, al pin, al pin, al pin Vamos por el MAMOOT Vayan a la puerta a Norwez a dar la vuelta No se puede pasar por ahí Al pin, al pin Seguí sube, seguí sube Perdón, cuidado, cuidado Cuidado chicos, sepárense Hay que estar montando el MAMOOT Por eso estamos esperando ¿Tú eres el combate? Si Vengan por Planteo Van a la puerta a Subway 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 Por acá, no vayan por ahí Están yéndose de frente para luego Si es enemiga Tú, mira Vamos allá Vamos allá, vamos allá, vamos allá Con la pampara, con la pampara Uff, buenísima Esta pelea está en seis días, viste Jajaja Llegó la pampara Golpe para todo el mundo Dio Que puta locura de pelea hermano Loo, que tu esta de puta madre, loco Puede volver, ha Los mapas están con respuestas de ellos Cuando han entrado Están todos los mapas, está llenado de gente montana. ¿Dónde estáis, Tony? Marcame por favor dónde estáis. Vale. Ojo que eso nos pagaba esto. Sí. No, te voy a nosquear. 10 minutos. El Terry ya lo tiene santa dominado, ¿cierto? Eh... Elevin. ¡Que de solden, mi gente! Esto está encendido. La barca que está emplateado es enemiga, ¿no? Le habló de península y la barca es enemiga, amigo. No sé, recién estoy llegando. Estoy por acá, Guillermo. ¿Qué habla tú? Otro mamut, güey. Increíble. F. ¿Pero el mamut qué lo tiene? Leonardo, al lado tuyo, Tony. Míralo. Pero que me trae él, ¿no? ¡Ah, que se lo ha puesto! Vale, vale, ya está. Sí, sí, ya te lo he puesto, ¿no? No podemos ornear a... en Península Eclipse está lleno de... Pues que no. Vamos a ver, vamos a ver, que ya está, que no pasa. Sí, lo lleva Leonardo puesto, de hecho. ¿Ya terminó la pelea? ¿Ya está para volver? Eh, que venga a Elevin a tomar el terry. Hay algunos ratas ahí que están tratando. Eh, limpien los guardias, limpien los guardias. Demontamos y limpiamos los guardias que quieren. Demontamos y limpiamos los guardias que quieren. Que no vuelvan, ya terminó la pelea los otros, que no mueran, por favor. Sí, sí, vamos. No pasen por ahí, no pasen por ahí. Los que están en Península, no pasen por ahí, a ver. No, de Eclipse, ya regresen, ah, es bueno. No mueran campeados, por favor. Vamos a regresar todos juntos, todos juntos. O sea, lo primero que digo, ya murió uno, ya. Si no podéis manear porque hay gente, pues no, no, no venga ahí, ya está, loco. No te caes al de Elevin. No, no te caes al de Elevin. No, no te caes al de Elevin. Ah, bueno, todo el de Península, todo el de Eclipse. No, no, no. Uff, modo de combate, lo tengo activado. Fue una puta locura hermosa. Ahora sí. Oh, yo morí por los guardias, nadie la limpia. Uh, buenísima, buenísima. Es que la Torre estope, la Torre estope. Bueno, guarda. Vamos allá, mi gente, vamos allá, que está buena la pelea, está buena, está buena. Se han notado también ahí, que al principio íbamos a decirles. Ya. Uff, yo estaba, yo estaba a uno de vida, como, uff. Uff. Fíjese lo que podía, o eh, porque me pegaban, tenían que curarme y curarme. Sí, THAT五 Eclipse. Que puta, tú no te esperabas, que yo llegase ahí, por favor. Ya dele, kannieron elку. Hay algunos de él, hay algunos de él, vi que están aquí ya. De nativa, que diga. ¡Negro el odio, no! No puedo, me quedan a vuelvo para otros peatos. ¡Norwest, norwest, chico! ¡Norwest, norwest, norwest! Están en Clips, vámonos ya, no vayan ya. No, la que tengo cuatro, porque no tengo ocho. En Clips, norwest. Está en Clips. La block que está en noreste de marcha, ¿somos nosotros o los enemigos? Buenísimo, mi gente, estamos encendidos, esto está encendido, oye. ¡Lomo, coño! No creo que nos dé para los idols. Solo diré que tuve que trachar como quince garras prestas, güey. Lo había al otro lado ahí, de peso, ahí al lado del cerro. Yo no me di cuenta que me traje una bolsa T8 y venía cargándolos y cargándolos. Después cuando me di cuenta, tengo que tirar como veinte garrapas ahí al... Ah, está re llena gente por todos lados. Oye, les hablo de T8, que si viene de frente, ¿quién es? T5, si viene de frente, ¿quién es? Mira. Está esperando esconder a los de... Ah, ya. Vamos a contrarmos. Vamos a contrarmos. ...muchas veces Siempre está Subway, ¿eh? Saa Sinio. ¡Sí, sainte, 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 sainte! Entra Altery, entra Altery ¿Qué alcanzaremos, a... Alto Altery Bien, 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 bien No me vas a... No pero topo, 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 topo Muere Pett Cuidado Dios no, yo no es el fin, somos elон Si, viví bueno No se como viví pero viví Yo vi a 10 No se como no me morí Estamos juntos Uh, entrá al Terri, entrá al Terri A ver la terapia en el interior al éste en el éste queremos para que el papel a la venta web en el éste en el éste que está sucesor aquí gente rápido al este preparado a tirar tu eso a ver si vives un gate me tiro en su baja, me desmonte en su baja esto es el silencio entrando por el norte de la torre lo frené, lo frené pero están entrando literal todo, unos 30 40 por ahí nos entra por este nos entra por este, nos entra por este nos entra en la posición, nos entra en la posición puro es un XL2 antes están cancelando eh, Tony acá atrás, en el norte ya, ya, pero tenemos todos sus tesoros aquí si, si, tranqui, ya ya vacaron eh, hicieron un engage y se fueron enseguida se están arrancando Tony, se está tirando otra para atrás se está tirando otra para atrás si, se está tirando otra para atrás se está tirando otra para atrás ¿queréis que lo encarguen de ahí o no? no, 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 no vamos a llevar bueno bueno mi gente, es aquí el video de hoy así como pueden ver mi gente, esto fue todo lo que teníamos para hoy muchas gracias a todos los que han apoyado el canal mil bendiciones así que no olviden suscribirse, darle like y compartir gracias por todo ¡Que Pámpara! ha 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 est rampado